Gracias, Canciller. Saludo para los gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales que participan de esta importante reunión. De igual manera, al gobernador anfitrión de Amazonas, al alcalde también y a los ministros y ministras que hoy nos acompañan. Yo quiero manifestar que si estamos aquí es porque realmente tenemos la voluntad de cambiar las cosas. Los ministros pueden dar fe que casi permanentemente en las reuniones que tenemos de Consejo de Ministros, que es todos los miércoles, la invocación que yo les hago a ellos es que no estamos aquí para que todo sea igual. Tenemos que hacer un esfuerzo, cada uno en el sector que le corresponde, de cambiar las cosas. Obviamente cambiar lo que está mal. Si hay cosas buenas tenemos que mantenerlas y tenemos que fortalecerlas. Pero hay temas que no han estado bien. Estamos muy cerquita, menos de dos años, del bicentenario del Perú. 200 años de vía republicana. Y en 200 años no hemos podido solucionar problemas realmente estructurales que tiene nuestro país en cuanto a un centralismo que ha permitido que regiones sumamente importantes del país estén permanentemente olvidadas. Nosotros estamos a cargo del gobierno desde el año pasado. Entonces, tenemos la voluntad de cambiar esa situación. Y lo vamos a hacer de la mano con ustedes. Vamos a iniciar, como ya lo estamos haciendo con acciones concretas, es a dejar de lado la indiferencia que ha habido por décadas de parte del Estado con respecto a la Amazonía, principalmente. Yo recuerdo, y lo he repetido ya en algunas oportunidades, que cuando el año pasado con las anteriores autoridades a ustedes, cuando nos reunimos con los gobernadores regionales, me hizo un comentario el gobernador regional de Ucayali, que lo sentí bastante profundo, ¿no? El anterior, no el actual, el anterior gobernador. Y dijo que la Amazonía, la selva peruana, estaba olvidada de parte de las autoridades del gobierno central. Y que él creía, y lo hablaba así de manera figurada, de que la cordillera de los Andes es tan alta que no permitía que desde Lima se vea la selva. Y entonces, como no vemos la selva desde Lima, entonces creemos que no existe. Y la obviamos, la ignoramos. Y le decía, presidente, ministros, detrás de la cordillera también está el Perú. Hay una selva que pide y clama por atención. O sea, yo recuerdo claro, e inmediatamente ratificó nuestro compromiso de trabajar pensando en el país, nuestro Perú, como una sola unidad para atender todas las necesidades. Y estamos trabajando en ello. Cuando dice que vayamos a conocer la frontera, o sea, yo conozco todo. Se ha ido punto por punto a las diferentes regiones del Perú en frontera. Y también la indicación, y esas son los ministros, para ver y, como dice, directamente conocer las necesidades, pero in situ. O sea, no en foto, no en plano, no en documento, sino directamente. Lo vemos. He estado no solamente en las fronteras que son más transitadas que en Tumbes o en Tacna o en Desaguadero. No, hemos estado en Huepi, hemos estado en Purús, o sea, en los sitios de frontera más alejados. Hemos estado justo en Madre de Dios, en la frontera también con Bolivia, en la Amazonía peruana, viendo todos los proyectos que se requieren. Y no solamente yo en mi condición de presidente, sino también los ministros están de manera gradual y progresivamente saliendo. Incluso una experiencia triste que tenemos recientemente, este año, que hubo un reclamo de minería ilegal que se daba en la frontera de Perú-Ecuador y que se daba por falta de presencia del Estado, y que era tierra a nadie. Inmediatamente el ministro José Huerta, ministro de Defensa, programó un viaje para constatar in situ y el 24 de junio de este año tomó un vuelo de Lima a Ciro Alegría para de ahí en helicóptero desplazarse hasta la propia frontera. Y ahí tuvo un problema cardíaco de salud en Ciro Alegría, en Santa María de Nieva, y falleció. Falleció, o sea, en cumplimiento de su función, en cumplimiento de deber, o sea, yendo para cumplir un encargo del gabinete de una presencia efectiva del Estado. Hoy día he estado, hace horas ahí, y he estado y justo el responsable del destacamento del ejército que está en Ciro Alegría, o sea, nos llevó al lugar exacto donde está la cruz que nos recuerda a José Huertas. O sea, un amigo, un soldado, un ciudadano comprometido con el desarrollo del país, y que hasta el último momento estuvo ahí. O sea, su memoria nos recuerda el esfuerzo que tenemos que emprender cada uno para llegar a los sitios más alejados. Y eso nos da la fuerza y la vitalidad para estar presente. Yo creo que la presencia del canciller, del primer ministro, del presidente en esta reunión, manifiesta la voluntad y el compromiso de cambiar las cosas. Pero también somos claros, y tenemos que ser sinceros, en un año no vamos a cambiar lo que no se ha hecho en 200 años de vida republicana, pero sí lo vamos a empezar, y estamos trabajando. Hace dos semanas he estado con el gobernador de Cajamarca, en San José de Lourdes, o sea, para poner en servicio el puente que va a permitir que toda la zona productora de café, de cacao pueda comunicarse con San Ignacio para salir a los centros de consumo. Hoy he estado con el gobernador de Amazonas, en Santa María de Nieva, con el alcalde provincial de Condor Canqui, para ver también cómo conectamos Santa María de Nieva, precisamente, con la provincia del Datén del Marañón, de Loreto, con Morona, precisamente, y cómo podemos salir a Saramiriza. O sea, tenemos claro el esquema, o sea, tenemos claro qué tenemos, cómo es la conectividad, y cómo tenemos que hacer ese sistema de transporte intermodal para pasar de las hidrovías a las carreteras. Y Saramiriza es un punto clave, pero tenemos que llegar a Saramiriza y de ahí comenzar a conectarnos. Yo he estado en Huepi, yo he estado en Soplin Vargas, por ejemplo, viendo ahí, hablando con el médico de Cerún, en Soplin Vargas, y donde veíamos cómo eran las condiciones al frente en Colombia y cómo eran las condiciones. Se ha constatado. He estado no hace mucho en Santa Rosa, en Leticia, en Tabatinga, viendo las condiciones de Tabatinga en Brasil, de Leticia en Colombia y de Santa Rosa en Perú, y contrastando y comparando los servicios que vamos dando. Entonces, sí, o sea, y no me lo han contado, he estado ahí directamente. Entonces, y luego también esa vivencia presencial en todos estos sitios. Lo comparo con las estadísticas que a veces son frías, si es que no las acompañamos con los viajes para constatar presencialmente la realidad, como la información que ha dado Naciones Unidas en este índice de desarrollo humano que ha presentado esta semana y que hace un listado de 189 países del mundo cómo está su índice de desarrollo humano y determina que los 189 países que ha evaluado, el Perú está en el puesto 82. O sea, en ese contexto internacional, mundial, divide el mundo en países en cuatro tipos. Dice, países de alto nivel de desarrollo. Dice, países de muy alto nivel de desarrollo. Países de alto nivel de desarrollo. Países de medio nivel de desarrollo y países de bajo nivel de desarrollo. El Perú se encuentra en el segundo grupo. No está en el grupo de los países de muy alto nivel de desarrollo, pero sí se encuentra en ese análisis que hace Naciones Unidas de todo, 189 países del mundo, el Perú lo ubica en el segundo grupo como países de alto nivel de desarrollo. Por debajo del Perú hay un grupo grueso de países de medio nivel de desarrollo y otro grupo importante, países de bajo nivel de desarrollo. Uno podría decir, que bien que estamos porque estamos en el segundo nivel, alto nivel de desarrollo, pero ese es el promedio y como todos sabemos que el promedio esconde realidades. Dentro de ese promedio tenemos seguramente ciudades urbanas que tienen acceso a todos los servicios, salud, educación, agua potable, electrificación, que son los que generan esa sensación de que el Perú en su conjunto está como catalogado de alto nivel de desarrollo. Cuando sabemos y cuando recorremos el país no es así. Yo estoy seguro que si hacemos un disgregado por regiones o macroregiones dentro del mismo país vamos a encontrar varias realidades. Vamos a encontrar seguramente regiones que están en alto nivel de desarrollo, regiones que están en medio nivel de desarrollo y dentro del mismo país vamos a tener regiones que están en bajo nivel de desarrollo. Entonces nuestra obligación como autoridades es cerrar esas brechas, es acortarlas y comenzar a atender con mucho mayor esfuerzo a estos hermanos porque como no hay peruanos de primera y de segunda porque todos somos iguales, o sea, no es justo que el promedio sea engañoso y diga todos estamos aceptables, no es así. En consecuencia esa es la tarea y por eso estamos acá y por eso estamos con los ministros de los sectores sociales, está acá la ministra de educación, la ministra de salud, la ministra de desarrollo e inclusión social, o sea, sectores sociales, pero también están los ministros de los sectores productivos, está comercio exterior y turismo, está transportes, está también los de infraestructura, energía y minas, también los de defensa, entonces estamos aquí todos y es una actitud de apertura, de escuchar, de constatar la realidad para juntos plantear soluciones y el cambio y la mejora. Yo creo que para la próxima reunión, tal como lo dijo el alcalde Morón, tenemos que hablar ya de presupuesto, tenemos que hablar de montos, tenemos que hablar de recursos, ¿no? Y entonces no hacer este tipo de reuniones tan distanciadas en el tiempo, esto debe convocar la responsabilidad de todos los que estamos aquí presentes pero con un sentido de urgencia, aquí no estamos para, el tiempo pasa muy rápido, nosotros como gobierno nos vamos en 20 meses y ustedes en 36, tres años, en consecuencia tengamos el esfuerzo de en este corto tiempo comenzar a demostrar de que esta voluntad, estas ganas se traduzcan en hechos concretos, tenemos toda la disponibilidad la próxima reunión, ustedes definan, ni siquiera no nosotros, o sea, las autoridades regionales y municipales pongan ese acuerdo y donde ustedes definan, nosotros estamos, si hacemos una periodicidad, no podemos hacer reuniones una vez al año, no, yo pienso que este tipo de reuniones para ir viendo resultados deben ser por lo menos tres veces al año, o sea, comenzar a hacer con una mayor frecuencia para ver resultados, porque si no, esta es la reunión, la próxima es antes de irnos y de ahí ya no hablan con el próximo gobierno y ya no hay la continuidad que se requiere, sabemos ustedes y ustedes en carne propia ahora lo han verificado en este primer año de gestión que sacar adelante un proyecto no es fácil, desde la evaluación, desde el estudio de preinversión, eso que ustedes a veces dicen, pero se demora, igualito se demora en el ministerio, igualito se demora, o sea, porque es parte del sistema que tenemos que mejorarlo juntos, o sea, ser más eficientes, pero si trabajamos, si hay voluntad en las partes, yo he visto, por ejemplo, les explico una realidad que acabamos de constatar y que estamos aquí poniendo la voluntad de corregir, o sea, dentro del propio gobierno nacional, aquí tenemos un destino turístico muy, muy importante en la región de Amazonas, Cuelap, Cuelap es un lugar de destino que ha tenido un crecimiento exponencial, hace poco tiempo más o menos venían a visitar Cuelap alrededor de mil visitantes al mes y ahora están llegando alrededor de 20 mil, miren, se ha multiplicado por 20 y podría multiplicarse mucho más, pero sin embargo Cuelap está en peligro de deteriorarse, se está deteriorando y como Estado no tenemos la capacidad de reacción de atender con eficiencia la situación de Cuelap y cuando digo ¿qué pasa? no, veo cantidad de oficios que dirige un ministro a otro ministro a un funcionario todo diciendo que solicito que me autorice para la intervención ya, quiero tal documento digo no puede ser que cuando yo pida un análisis de nuestra intervención para solucionar el problema de Cuelap me dan un documento de dos ocasiones donde tengo como 25 oficios con oficios nunca vamos a solucionar que le mande el oficio que le respondo que le digo esto que a qué absuelvo la observación oye reúnanse y sin oficio solucionen el problema o sea reúnanse o sea están un ministerio y otro ministerio están a 15 minutos de distancia o sea reúnanse y solucionen aclaren los problemas absuelvan las interrogantes no puede ser que oficio tras oficio estemos un año y más sin atender o sea si eso pasa entre nosotros imagínense en la relación ya ministerio región o región ministerio región municipio entonces esa es la voluntad de cambio que estamos implementando y lo estamos haciendo y están saliendo ya proyectos y estamos trabajando y estoy seguro que este tipo de reuniones en la medida que las programemos con una frecuencia más próxima con tareas específicas con meta que cada uno de los acuerdos tengan como referencia un presupuesto porque un acuerdo que significa inversión y no tiene presupuesto es un saludo a la bandera es solamente buena voluntad tiene que haber el presupuesto y eso es lo que vamos a ver para trabajar y lo que se puede hacer lo hacemos y lo que no se pueda tenemos que decirlo porque esa es la relación horizontal que necesitamos si esto no se puede hacer se dice o sea no se mece se habla y se dice esto no lo puedo hacer porque escapa las posibilidades actuales quizás el próximo año pero esto sí acá está el presupuesto y este es el cronograma entonces yo dejo como quien lidera este equipo de trabajo por parte nuestra es el canciller para que inmediatamente en coordinación con ustedes establezca así como le digo de acá tres máximo cuatro meses la próxima reunión en el lugar donde ustedes determinen donde sea más cómodo no donde sea más cómodo para nosotros donde sea más útil y necesario para estar presente ustedes determinen y ahí estaremos presentes Sandia yo lo único que pido es que haya entre ustedes consenso nada más entre ustedes entre ustedes si hay que el consenso nosotros ahora faltan los gobernadores acá no pero no se preocupen como va a ser periódicas y próxima a las reuniones la idea es que después de Sandia estaremos seguramente en Loreto en Morona y después podemos estar en Cajamarca o sea voy a ir a visitar acá tengo tu documento en consecuencia esta es la voluntad y en la próxima reunión yo me voy a asegurar que en la próxima reunión que tengamos dentro del equipo de ministros también esté participando y puede ser ahí en la frontera misma con las limitaciones del caso que esté también la ministra de economía para sensibilizarla y también tenga toda la predisposición de dar los presupuestos correspondientes en consecuencia aquí ratifico nuestro compromiso tengan la seguridad de que en este tiempo que nos va a tocar y venimos ya desempeñando la responsabilidad del cargo las regiones que han sido desatendidas tienen un cambio en nuestro relacionamiento en nuestra voluntad y en nuestro compromiso por trabajar mentiría si les diga que en un año las cosas van a cambiar completamente pero si va a haber una mayor asignación de recursos y una mayor cercanía para comenzar a trabajar juntos y revertir una situación que por 200 años ha tenido en el olvido y en la indiferencia estas regiones de frontera que son tan importantes para el país muchas gracias gobierno del perú el perú primero ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.